Si, si pueden hacer palmas Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, dejaste mi alma herida Niña Chai, por tus mentiras Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Niña Chai, tú sabes quéổi Niña Chai, tú sabes que soy tube Niña Chai, tú sabes qué drei Niña Char, tú sabes cuánto te quiero Niña Char, cuánto te amo Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Niña Char, vuelve Niña Char, tú sabes cuánto te quiero Niña Char, cuánto te amo Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Niña Char, vuelve Niña Char, tú sabes qué Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Niña Char, tú sabes que soy tu dueño